Más de 3.500 servidores públicos de la administración estatal recibieron capacitación para evitar que la soberbia, el maltrato y la corrupción contra la ciudadanía. Sean parte de su forma de trabajar en el gobierno para la ciudadanía. A través del Instituto de Capacitación de la Administración Estatal se ha logrado cambiar en cierta medida la actitud del funcionario hacia el ciudadano. Si la actitud del funcionario es positiva, es relajada, es serena, es gustosa, lógicamente se va a proyectar en todo lo que haga. Es su satisfacción personal de estar muy a gusto haciendo lo que hace y de la manera como va a tratar al ciudadano. El jefe de la oficina del Ejecutivo, Luis Erasmo Terán Balaguer, comentó la relevancia de un buen trato al ciudadano, tanto en los programas de asistencia que tiene el gobierno estatal, así como en cualquier ventanilla donde el sonorense busca calidad en la atención. Terán Balaguer pidió a la ciudadanía denunciar a los servidores públicos que los atiendan de forma altanera, soberbia o grosera. Si el día de mañana se topan con un compañero servidor público donde no los atienda como debe ser, pues se debe de emitir esa queja que nosotros queremos que nos digan las quejas los ciudadanos de los compañeros que no estén atendiéndolos como se deberían de atender. Si usted ha sido víctima de algún maltrato, puede llamar al teléfono 01-800-911-9300 o al 289-6800 con 25 líneas. Edgar Molina, Noticieros, Televisa, Hermosillo.